Dana Paola ha sufrido situaciones bastante oscuras en su vida, como cuando le pusieron sustancias a su bebida sin que lo notara e intentaron propasarse con ella en una fiesta, cuando la humillaron tanto que pensó en retirarse de la música o cuando el bullying terminó convirtiéndola en una mujer vengativa. Estos son algunos de los secretos más oscuros de la cantante y en este video te contaremos todos los detalles. 3. Intentaron propasarse con ella en una fiesta Dana acababa de mudarse a Madrid para grabar Élite y un amigo le dijo que salieran de fiesta para que conociera la ciudad. Lo que era solo un panorama de su nueva vida se convirtió en una verdadera pesadilla para ella, pues mientras su acompañante estaba en el baño, unos jóvenes le pusieron sustancias a su vaso para poder aprovecharse de ella. La actriz comenzó a sentirse mareada y cuando se percató de lo que estaba pasando, intentó irse del lugar como pudiese. Afortunadamente logró encontrar a su amigo antes de perder el conocimiento y terminar en el hospital. Cuando la actriz relató esta historia, aseguró que sus recuerdos son muy borrosos y puso énfasis en que no hay que confiar en los desconocidos, pues nunca sabremos cuáles son realmente sus intenciones. La humillaron y quiso retirarse de la música. En los inicios de su carrera como cantante, Dana fue invitada a un concierto en Toluca, donde vivió un momento tan humillante que la hizo desear retirarse para siempre de la música. Y es que los asistentes le gritaron groserías, le aventaron cosas y se burlaron de ella solo por ser la niña que interpretaba a Patito en la telenovela Atrévete a soñar. Aunque en un principio pensó que lo mejor sería dedicarse a su otra gran pasión, la cocina. Su participación en un musical de teatro llamado Wicked le devolvió la confianza en sí misma. No se arrepiente de haber sacrificado su infancia. Para Dana, ser una niña actriz fue muy difícil, pues no siempre podía ir a clases y esto hizo que la expulsaran de un par de escuelas. Además, como estaba siempre trabajando, nunca pudo hacer amigos con los que jugar. Aunque la actriz reveló que le hubiese gustado tener una infancia normal, asistir a fiestas de cumpleaños y a paseos familiares, reconoce que todos los sacrificios valieron la pena para convertirse en la profesional que es hoy. Y no se arrepiente para nada. Se convirtió en una joven rebelde por venganza. Cuando Dana era pequeña, era una niña muy dulce e inocente, por lo que los demás se aprovechaban de esto para pasar sobre ella y hacerle daño. En la escuela no solo la molestaban por sus dientes y le tomaban sus cosas para escondérselas, sino que además uno de sus compañeros fingió estar interesado en ella solo para jugarle una broma pesada. Esto provocó que Dana adoptara una actitud rebelde y le contestara a todos quienes querían herirla, como a una profesora que le dijo que no llegaría a ninguna parte si se dedicaba solo a la actuación. A lo cual, Dana le dijo, al menos en un solo día yo he ganado el dinero que tú ganas en todo un año. ¡Auch! ¿Y tú? ¿Conoces otro secreto oscuro de Dana Paola? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Floppy Arago que nos comentó, Amo a Dana es talentosa, fuerte, original, honesta y me encanta. ¡Nos vemos!